Me da rabia porque le digo, tío, vas a perder al puto amor de tu vida porque yo sé que soy el amor de su vida y es que lo sé, es que todo el mundo que lo conoce lo sabe, que soy yo, el amor de su vida y con estas cagadas me va a perder, que mi novio tiene 32 años, que supuestamente me va a pedir matrimonio que vamos a tener hijos, que nos estamos haciendo una casa, que tenemos un coche, tenemos tres perros Tío, ¿qué mierda estás haciendo? Que no tenemos 20 años No se quiere hacer esas mierdas, que se quiere soltero, tío La cita con Cristian ha ido muy bien, todo cordialidad, todo muy correcto Es decir, me aburrío como una ostra, me aburrío como una ostra, me aburrío como una ostra, me aburrío como una ostra Tranquilo, ¿eh, no? Me he cagado, me he sabido, se caía Tranquilo, ¿eh, no? Me he cagado, me he sabido, se caía Me he cagado, te voy a decir, me he sabido, se caía ¡Me quedo frozen!